Estamos en este camino del Adviento, preparándonos a la venida del Señor en esta Navidad. El Señor que viene a salvarnos y a darnos esperanza a todos. La primera lectura del profeta Isaías es precisamente una palabra llena de esperanza, porque nos presenta al Señor que no se olvida de su pueblo, que no le retira su apoyo, ni su amor, ni su misericordia a su pueblo, sino que lo quiere proteger, lo quiere salvar, lo quiere rescatar. Por eso dice esta palabra, Jerusalén no tendrás que llorar, porque se apiadará a la voz de tu gemido, el Señor apenas te oiga te responderá. Es una palabra de amor a su pueblo, de compasión con su pueblo, de misericordia con su pueblo, y ese es Dios para cada uno de nosotros. Esta misma palabra nos está hablando no sólo de una esperanza de salvación en Dios, sino de un cambio posible en nuestra vida, gracias a la acción de Dios en nosotros. Porque dice la palabra que aunque nos desviáramos a derecha o a izquierda, el mismo Señor estará como hablándonos al oído, como diciéndonos, oye, este es el camino, no es ese por donde vas, esta es, esta es la senda de la vida, no la otra por donde tú estás, este es el camino, camina por él. Esa palabra es también para ti, para mí en este día. Es el Señor hablándole a tu oído y a tu corazón, diciéndote, este es el camino, camina por él. Mira que, en qué caminos de pronto te has perdido, te has confundido, y vuelve al camino de Dios, vuelve al camino del Señor, vuelve al camino del amor, de la verdad, de la fidelidad, vuelve al camino de la oración, vuelve al camino de la palabra de Dios. Este tiempo de Adviento es para volver al camino, es para ponernos en camino, es para caminar a la luz del Señor y al encuentro del Señor. Y el Señor está a favor de nosotros en esta búsqueda, el Señor está a favor de nosotros en este cambio. De tal manera que sobre la primera lectura del profeta Isaías, entonces, podemos decir en resumen, que es una palabra de esperanza para todos, porque el Señor no se olvida de su pueblo, porque el Señor ama a su pueblo y se compadece de él. Y es tanto ese amor que le muestra el camino, que lo quiere dirigir. Ahora nosotros tenemos que dejarnos dirigir, dejarnos conducir por el Señor, y tener una verdadera conversión hacia Dios. En el Evangelio encontramos a Jesús misionero, Jesús evangelizador, Jesús predicador, Jesús recorriendo ciudades, aldeas, enseñando la palabra de Dios, anunciando el Evangelio del Reino, y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Yo le presentaría este Evangelio como la llegada del Reino. Estamos, el Adviento es un tiempo de esperanza, estamos esperando que venga el Señor, estamos esperando que venga Jesús, estamos esperando que venga el Reino de Dios. Y este Evangelio nos habla de esa venida del Reino de Dios. Es la venida de Jesús. ¿Qué es lo que pasa cuando viene el Reino de Dios? Que se anuncia el Evangelio, que se anuncian las buenas noticias de Dios, que la gente es curada de todas sus enfermedades y de todas sus dolencias. Si ustedes notan al final del Evangelio hoy, Jesús dice, vayan y proclamen, el Reino de los cielos está cerca. ¿Y cómo se manifiesta esa cercanía? ¿Cómo se siente esa cercanía? Dice, curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios, y lo que han recibido gratis, denlo gratis. Esas son las manifestaciones del poder de Dios, que muestran la llegada del Reino de Dios entre los hombres. Fíjense que son imperativos de la acción de Dios. Curar, resucitar, limpiar, echar fuera a los demonios, echar fuera el mal. Pues eso es Adviento, y esa es la Navidad, y esa es la llegada de Jesús, y la llegada del Reino de Dios en esta Navidad. Que seamos curados, que tú seas curado de tus enfermedades, que tú seas curado de tus miedos, que tú seas curado de tus angustias, que tú seas curado de tus vicios y pecados. Esa es el Adviento y la Navidad, que resuciten los muertos, que salgas de esa esclavitud, de esa muerte, de esa oscuridad, y pases a la vida. Que sea limpio tu corazón, de toda contaminación de rabia, de resentimiento, de enojo, de incredulidad, de idolatría, de impureza, de lo que sea. Que se convierta en la lepra de nuestra vida, que seamos limpiados. Que echemos demonios, sí, hay que echar los demonios. Esos demonios de soberbia, de orgullo, de envidia, de lujuria, de vanidad, de egoísmo. Esos demonios que nos llevan a la destrucción, que no nos quieren dejar experimentar la vida nueva y la vida en abundancia que el Señor nos da. Pero este Evangelio que nos habla de la llegada del Reino y la llegada de Jesús, nos habla de la autoridad y el poder que Él tiene para hacer todas estas cosas, para echar fuera el mal, para sanar toda enfermedad, para limpiar nuestros corazones y nuestra vida, para traer verdaderamente el Reino de Dios a nuestros corazones. Esa es la misión. Y esa es una misión grande. Por eso Jesús dice, la Mies es abundante, es grande, pero los obreros son pocos, y tenemos que pedir al Señor para que envíe muchos obreros a esta Mies. Finalmente, el Señor le dio esa autoridad a los discípulos de expulsar estos espíritus inmundos, de curar toda enfermedad y dolencia, y los envió con esas instrucciones de anunciar el Evangelio y de curar a todos los enfermos. Mis hermanos, es la llegada del Reino, es la llegada de Dios, es la llegada de Jesús. Pongámonos en presencia de Dios hoy, en este Adviento, en este camino del Señor. Pongámonos en el camino de Dios, y dejemos que Dios actúe. Es que Dios tiene un poder infinito. Dios tiene un poder ilimitado. Y Dios no viene de paseo. Él nos ama. Y Él viene a cambiar nuestra vida y a tocar nuestra vida. Quizás tú seas la persona que más necesita hoy, que el Señor lo toque, y el Señor te va a tocar. Quizás soy yo, y tengo que abrirle mi corazón plenamente al Señor, y dejar que el Señor me toque, que el Señor me cure, que el Señor me limpie, que el Señor me resucite, que el Señor me libere. Pero lo que sí es cierto, es que yo no puedo quedar igual, en este Adviento, y en esta Navidad. No habrá Navidad, si yo voy a llegar a esa Navidad, con el corazón enfermo. No habrá Navidad, si yo voy a llegar a la Navidad, lleno de demonios, por decirlo así, entre comillas. Yo no voy a llegar a una Navidad, muerto en vida. No, se trata de un cambio en nosotros. Se trata de que se acabe lo malo, y se establezca realmente el reino de Dios entre nosotros. ¿Y eso cómo sucede? Cuando tú le abres tu corazón plenamente a Jesús, el Señor, en tu vida. Déjalo vivir, y reinar en tu corazón. Yo te invito, que oremos, a partir de esta palabra, que el Señor nos ha dado. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te está diciendo Dios, a través de esta palabra? Y que tú le respondas con fe, con confianza, con humildad, con apertura y docilidad a Él. Deja que Él, que es Dios, actúe en tu vida. Mira que su palabra es una palabra esperanzadora. Mira que su palabra es una palabra de misericordia. Mira que su palabra es una palabra de poder. Aquí hay esperanza. Aquí hay misericordia, y aquí hay poder. Así que todo puede cambiar. Todo puede ser distinto. Y Padre Dios, yo oro en el nombre de Jesús, que en esta Eucaristía, tú, Señor, nos llenes a todos de esperanza. Tú, Señor, nos colmes a todos de tu misericordia, y tú, Señor, con tu poder, nos sanes el corazón, nos limpies el alma y la vida, nos liberes de todo mal, y nos bendigas a todos. Nos hagas hombres y mujeres nuevos por tu presencia y tu poder en nuestra vida. Vive, mi Señor Jesús, acá en mi corazón, vive y reina, plenamente en la vida mía, en la vida de cada uno de nosotros. Y bendice a todos mis hermanos que están ahí, en oración, en este momento, en esta Eucaristía.